gracias por estar aquí esta mañana a mi perdón otra vez aquí es la mañana y es la tarde haciendo esta práctica juntos y juntas y os quería decir hablar un poco sobre el perdón y la importancia del perdón antes de comenzar desde luego es una práctica voluntaria y va a ser una práctica guiada y esta práctica del perdón seguida por la práctica de la gratitud nos ayuda al comenzar el año no porque al comenzar el año pues casi mucha gente tiene tiene propósitos de cambiar y de hacer esto y de hacer aquello de otra manera no mejorar la vida pero no nos damos cuenta a veces de de que las rencillas y los desavenencias y los desacuerdos del pasado no resueltos que se han quedado por ahí guardados en la mente inconsciente forman parte de nuestra identidad lo notemos o no y entonces querer cambiar la identidad sin hacer una limpieza de casa pues es difícil a veces como como traer cosas nuevas a la casa en el año sí pero sin haberle limpiado y sin haber sacado algunas cosas entonces no no va a funcionar no nos va a ayudar en la vida porque va a estar todo lleno de cosas y vas vamos a seguir pues muy cargados entonces la práctica del perdón nos ayuda a aligerar un poco aquellas cosas del pasado que todavía llevamos con nosotros y esto no quiere decir que el perdón es que vamos a decir que todo estuvo bien y qué y qué me tengo que echar las culpas de todo lo que pasó no nos trata de eso no se trata de ese nivel se trata de decir quiero soltarlo quiero soltarlo el perdón es mucho de soltar y eso es lo que hace que nuestra vida luego se aliviane y hay espacio para otras cosas y porque las cosas que no hemos perdonado forman parte de nuestra identidad estemos conscientes o no de ello pues a veces cuando queremos perdonar nos sentimos como que hay como que hay como que hay una alteración de las cosas del pasado que no se quieren ir que las que se nos que se nos pegan pero eso no importa lo importante es nuestra decisión consciente de perdonar eso es lo que alivia luego ya esas cosas se irán limpiando poco a poco no a su debido tiempo pero lo importante ahora es la decisión de perdonar y de hacer ese acto consciente de perdonar y a veces pues eso digo es como si doliera un poco porque es como si quizás nos aflancar un poco de piel bueno pero no duele tanto como si nos arrancará en la piel pero se siente un poco así y es porque esas cosas forman parte de nuestra identidad o han formado parte de nuestra identidad durante mucho tiempo pero pero es un dolor que como cuando vamos a curarnos una herida no que está infectada ponemos quizás alcohol alcohol duele mucho agua oxigenada es mejor pero aún así arde pero es un ardor que sabemos que va a curar la herida que no nos va a dar una infección es lo mismo con el perdón que aunque las cosas que quizás queráis perdonar os parezca pues no se quieren ir no hay un ser más profundo en mí que no las quiere perdonar no pero si la intención consciente de hacer el perdón aliviana esas cárceles y luego podéis seguir esta práctica no cada vez que que en la vida presente os hagan algo podéis tomar la decisión de cualquier decisión adecuada para solucionar el problema pero también perdonar para no no ir acumulando porque quizás en el pasado pues no sabíamos y hemos ido acumulando pero ahora que estamos conscientes es que las cosas que no perdonamos no nos ayudan a seguir en nuestro camino pues podemos tener una actitud más consciente de no ir almacenando rencores o rencillas porque al fin y al cabo esto lo que hace es es crearnos sufrimiento en nuestra vida porque no nos permite cambiar no nos permite en libertad a donde queremos ir todos tenemos una imagen o una visión de la vida a donde queremos ir qué camino vamos a tomar entonces está bien comenzar con una mochila vacía para el para el trayecto que que tenemos delante entonces esta práctica consiste de tres partes más importantes y es una práctica guiada la primera parte es el perdón el perdón hacia los demás cuando cuando nosotros hemos actuado de forma consciente o inconsciente pero le hemos causado daño a los demás o sea que la primera parte es una meditación guiada y os voy a dejar que meditéis en cada parte por lo menos cinco minutos para que podáis conectar con vuestro interior pedir perdón a aquellas personas que les hemos hecho daño que somos conscientes de que les hemos hecho daño de una manera o de otra y luego el perdón para uno mismo por las veces que quizás nos hemos traicionado nos hemos nos hemos lastimado consciente o inconscientemente y luego la tercera parte es el perdón para aquellos que nos han herido sí y ahora si queréis podéis repetir conmigo os dejo tiempo para que repitáis o si simplemente queréis escuchar también está bien vale vale la primera es el perdón hacia los demás hay muchas formas hay muchas formas en que he herido a otros los he traicionado o abandonado les he causado sufrimiento consciente o inconscientemente debido a mi dolor miedo ira y confusión dejo dejo me apague ah dejo podréis apagar todos los micrófonos o el el que lleva o Shishin can you turn off all the microphones repito otra vez y luego lo repetiré otra vez hay muchas formas en que he herido a otros los he traicionado o abandonado les he causado sufrimiento consciente o inconscientemente debido a mi dolor miedo ira y confusión permítete recordar y visualizar o imaginar las formas en que has lastimado a otros ve mira y siente el dolor que has causado por tu propio miedo y como sí siente tu propio dolor y arrepentimiento os dejo unos minutos para que conectéis con esto desde vuestro corazón conectar con las formas que habéis herido a otros o los habéis traicionado o abandonado o les habéis causado sufrimiento consciente o inconscientemente debido a tu dolor miedo ira o confusión permítete recordar imaginar las formas en que has lastimado a otros recuerda el dolor que has causado por tu propio miedo y confusión siempre siente tu propio dolor y arrepentimiento entonces te quiero ver te quiero ver ap perdón 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 Gracias. Hay muchas formas en que he herido a otros, los he traicionado o abandonado, los he causado sufrimiento, consciente o inconscientemente, debido a mi dolor, miedo, ira y confusión. Recuerda y visualiza las formas en que has lastimado a otros, recuerda el dolor que has causado por tu propio miedo y confusión, siente tu dolor y arrepentimiento. Gracias. Gracias. Siente que finalmente puedes liberar esta carga y pedir perdón. Siente cada recuerdo que todavía agobia tu corazón y luego le repites a cada persona en tu mente, te pido perdón, te pido perdón. Gracias. 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 ahora vamos a pasar a la meditación del perdón hacia lo mismo y podéis repetir conmigo o simplemente escuchar en silencio hay muchas formas en que me he lastimado y me he traicionado a mí misma mismo me he traicionado o me he abandonado muchas veces a través de pensamientos palabras o acciones a sabiendas o sin saberlo siente tu preciado cuerpo y tu preciada vida permítete ver las formas en las que te has lastimado míralas, recuérdalas siente el dolor que has llevado por dentro y siente que puedes liberar estas cargas extiende el perdón a cada uno de esos recuerdos uno por uno te puedes repetir a ti mismo misma por las formas en que me he lastimado a través de la acción o la inacción por miedo, dolor y confusión ahora extiendo un perdón total y sincero me perdono, me perdono sé si el dolor que has tenido un punto de perdón Gracias. Gracias. Me he traicionado o me he hablado de pensamientos, palabras, palabras o sin saberlo. Siente tu preciado cuerpo y tu preciada vida. Permítete ver las formas en las que te has lastimado. Míralas, recuérdalas. Siente el dolor que has llevado por dentro y siente que puedes liberar esta carga. Extiende el perdón a cada uno de esos recuerdos, uno por uno. Repítete a ti mismo, ti misma. Por las formas en que me he lastimado a través de la acción o la inacción. Por miedo, dolor o confusión. Ahora extiendo un perdón total y sincero. Me perdono. Me perdono. Me perdono. Incluso. Me perdono. bat7-1, dice. Te hice creu de paso, lo coche. Gracias. Gracias. Ahora es la meditación del perdón para aquellos que nos han herido o dañado. Quizás esta es la más difícil, pero también quizás la más sanadora. Hay muchas formas en que otros me han dañado, abusado o abandonado. A sabiendas o sin saberlo. En pensamientos, palabras o hechos. Permítete imaginar y recordar estas muchas formas. Siente el dolor que has llevado por este pasado. Y siente que puedes liberar esta carga ahora, al extender el perdón cuando tu corazón esté listo. Permítete recordar las formas en que otros te han dañado, abusado o abandonado. O sabiendas o sin saberlo. En pensamientos, palabras o hechos. Gracias. 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 Netatегоreador. Siénteme. «Siente el dolor que has llevado por este pasado y siente que puedes liberar esta carga del dolor al extender el perdón cuando tu corazón esté listo.» Eco. Gracias. 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 Si tu corazón está listo, puedes repetir estas palabras, ya sea en voz alta o en silencio. Ahora recuerdo las muchas formas en que otros me han dañado, lastimado o herido. Por miedo, dolor, confusión o ira. He llevado este dolor en mi corazón demasiado tiempo. En la medida en que puedas, ahora le puedes ofrecer el perdón a aquellos que te han dañado. Repitiendo, os ofrezco mi perdón, os perdono. O, te ofrezco mi perdón, te perdono. Aquí es cuando yo más he sentido el apego a esos recuerdos. Aquí es cuando más yo he podido ver cómo ese apego, cómo esos recuerdos formaban parte de mi identidad. Y aunque la parte del ego que se quería todavía aferrar a esos recuerdos para no perder esa parte de la integridad del ego, que al ego no le interesa perderla. Aún así, pues ofrecía el perdón. Un pequeño dolor como el agua oxigenada cayendo en la herida. Pero también con la alegría o la certeza de que se va a sanar, aunque de momento no se vea. Simplemente extender el perdón es suficiente. Si se puede. Si se puede. Si se puede. Si se puede. Para algunos, dolores muy grandes es quizás que posible que no sientas alivio inmediato quizás o sientes la carga y la angustia o la ira que tuviste entonces es muy importante que suavemente te perdones a ti mismo o a ti misma por no estar listo o lista todavía para dejar ir nos perdonamos porque el perdón no se puede forzar no puede ser algo artificial no tenemos que sentirlo aún cuando tenemos el apego a no hacerlo eso no importa eso está bien pero aún podemos perdonar a pesar de tener el apego a no hacerlo está bien quizás para dolores muy grandes de toda la vida pues eso quizás lleva más tiempo entonces nos perdonamos por no estar listos todo esta es una forma de perdonar que es consciente y conceptual es conceptual a través de nuestra mente corazón pero luego hay otra forma también de perdonar que es diferente que no ni siquiera lleva la palabra perdonar y es a través de luz es a través de la visualización de luz y este tipo de de dejar ir y soltar y limpiar es lo que haremos durante el retiro visualizando la luz verde de estar nos vamos a bañar con esa luz verde de esa nación y vamos a dejar que esa luz verde nos bañe nos bañe nos limpie de todo aquello que que arrastramos y que no nos sirve pero es muy importante que que hoy hayamos hecho este tipo de meditación de perdón como primera fase y luego seguiremos con las otras fases con las siguientes fases de limpieza externa e interna porque es es increíble cuando utilizamos la luz para limpiar nuestros sentidos y nuestro cuerpo simplemente a través de la visualización nos damos cuenta de cuánto nuestras proyecciones influyen o han influido en nuestra percepción del mundo de nuestro mundo alrededor nuestro es increíble como pasa el tiempo ya la próxima reunión 18 de febrero reunión presencial en los molinos para mí es un gran trayecto pero tengo mucha ilusión de estar allí así que llegaré y ahora vamos a pasar a la meditación de la gratitud que es muy gratificante después de haber habernos limpiado quizás de algunos rencores escondidos que no sabíamos ni siquiera que teníamos o de dolores que teníamos que ni siquiera sabíamos que llevábamos en el corazón por algo que le hicimos a alguien y no habíamos tenido la oportunidad de perdonarnos pues ahora la meditación de la gratitud es muy reconfortante y además como hemos abierto espacio en nuestro interior después de haber dejado ir algunos de nuestros eventos del pasado pues ahora hay más espacio para recibir la gratitud y recuerdo las palabras del maestro Zen Norman Fisher que dice que que cuando no nos sentimos no sentimos gratitud por nuestra vida tal como es es quizás porque estamos tomando que que nos merecemos esta vida que esta vida está dada y esta vida es un hecho y no y ya está entonces es muy importante para poder abrir nuestro corazón a la gratitud el recordar el recordar se me fue el pensamiento con el con el dinging de la de la computadora y reflexionar en el hecho de que tenemos esta vida y de que y qué hacemos para para tener esta vida preguntarnos por qué estamos aquí en este momento porque estamos aquí en este momento vivos porque tenemos esta vida ayer ayer pues desde ayer me fui a la ciudad de boulder estaba a todo el lado no me había dado cuenta las ruedas de mi coche estaban un poco gastadas no bastante gastadas pero no no me había fijado mucho y había lo que se llama hielo negro que es que se congelan las carreteras y luego cae nieve encima y no puedes ver que debajo hay hielo y mi coche pasó por un bache de hielo negro y se y se fue completamente a la otra dirección de los coches que venían en la dirección opuesta y se deslizó completamente a través de toda la avenida hasta el otro hasta la otra acera y claro tanta gratitud ¿no? de de pensar que hacer estas prácticas y de y de enviar el mérito enviar el mérito y tener gratitud por esta vida y enviar el mérito hacia otros también ¿no? la relación entre eso y que de repente no viviera ningún coche pero una avenida que normalmente está muy transitada y que de repente mi coche parara en con la nieve que se había acumulado al otro lado de la acera que no nos pasara nada que no nos pasara nada ni a mi coche ni a mí y en esos momentos uno uno se da cuenta de que esta vida no está dada de que esta vida no es un hecho de que esta vida es un regalo que lo que me pasó fue una bendición y que voy a hacer para para seguir para seguir sintiendo que estoy haciendo algo para tener esta vida que sea de beneficio para todos los seres incluido incluidos nosotros mismos incluida yo misma entonces una gratitud muy grande por esta vida por el regalo que es y por la apertura de corazón tan grande que supone sentir gratitud es una la gratitud es una emoción muy expansiva ahora mismo o sea llamar la gratitud a vuestro corazón que la gratitud tiene vuestro corazón entonces uno como que respira con más facilidad o que el pecho se puede expandir con más facilidad cuando no sentimos gratitud pues quizás nos envolvemos más con emociones que son que nos contraen y que en el al fondo o al fin y al cabo nos van a causar más sufrimiento como son la ira o los celos la codicia estas emociones que nos contraen la verdad es que no 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 pueden coexistir con la gratitud llamar la gratitud a vuestro corazón en este momento y veréis como esas emociones que contraen no pueden convivir con la gratitud porque la gratitud es muy expansiva muy 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 expansiva y produce mucho mucho goce de vivir es una es una emoción que nos que nos une a los demás y que además nos une al corazón del universo tan grandes y pero si no sentimos la gratitud si nuestro corazón está lleno de esas otras emociones que nos contraen entonces solamente vemos lo que no tenemos entonces solamente queremos más y más se desarrolla una codicia que lo que hace es también producir más sufrimiento nos enfocamos nada más en lo que no tenemos en comparación de los demás nos sentimos abrumados entonces todo eso desaparece en presencia de la gratitud y no es que no tengamos cosas podemos tener cosas pero no no con un desenfreno no de codicia que nos causa más sufrimiento porque no está en en armonía con nuestra naturaleza más profunda por eso es que causa sufrimiento si estuvieran estas cosas en armonía con nuestra naturaleza más profunda pues no producirían sufrimiento entonces hay una habitación de la gratitud que os voy a llevar ahora a ver si esto es para empezar con la meditación de la gratitud podéis recordar como año tras año habéis podido responder a las necesidades de vuestra propia vida año tras año habéis podido responder a las necesidades de vuestra propia vida y ahora en este momento puedes recordar todo aquello que te ha apoyado en este cuidado con gratitud puedes recordar a las personas los animales las plantas los insectos las criaturas del cielo el mar el aire el agua el fuego y la tierra que te han apoyado en esta vida con gratitud puedes recordar el cuidado y el trabajo de mil generaciones de ancianos y antepasados que vinieron antes que tú recuérdalos a todos tus antepasados todo su trabajo ahora puedes sentir las siguientes ofrendas de gratitud puedes repetir conmigo en silencio escuchar ofrezco mi gratitud por la bendición de esta tierra que se me ha dado repito ofrezco mi gratitud por la bendición de esta tierra que se me ha dado ofrezco mi gratitud por la medida de salud que se me ha dado ofrezco mi gratitud por la medida de salud que se me ha dado ofrezco mi gratitud por la familia y los amigos que se me han dado ofrezco mi gratitud por la familia y los amigos que se me han dado ofrezco mi gratitud por la comunidad que se me ha dado y los vecinos que se me han dado ofrezco mi gratitud por las enseñanzas y lecciones que se me han dado y los y los que se y los ofrezco mi gratitud por las enseñanzas y las lecciones que se me han dado ofrezco mi gratitud por la vida que se me ha dado que se me ha dado a que se me ha ha dado a la 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 ofrezco mi gratitud por la vida que se me ha dado así como estamos agradecidos por nuestras bendiciones también podemos estar agradecidos por las bendiciones de los demás esto es porque tenemos un corazón generoso así como podemos estar agradecidos por nuestras bendiciones también podemos estar agradecidos por las bendiciones de los demás gracias ya hemos terminado la meditación de la gratitud pero no hemos terminado con la gratitud ahora nos quedamos con un corazón lleno de gratitud es que se llama gratitud incondicional simplemente sentimos gratitud y es ya es una emoción muy expansiva que nos llena de gozo y no, no sin ninguna razón es la cualidad del corazón la cualidad innata del corazón bueno me decís si queréis compartir algo o si tenéis alguna pregunta o lo que queráis o cuando estéis listos listas y tampoco tienes que hacer ninguna pregunta simplemente podéis disfrutar de de estas meditaciones que habéis hecho que seguramente no no crean palabras o cosas que preguntar y compartir o sea que está muy bien no tenéis que forzaros a preguntar nada solo era en caso de que alguien dar esa oportunidad en caso de que hubiera alguien en caso de que hubiera alguien no 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 por seis para nada mi compañero iba a poner un anuncio si sin vamos a poner un anuncio on the screen y bueno no 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 9 de enero eso ya fue hoy esta práctica decimos solamente si no sabéis no perteneceis al correo de la saga y os queréis apuntar para recibir las notificaciones pues aquí lo tenéis y si estáis interesados en seguir con la práctica de de la luz de zen de seguir con la limpieza la limpieza energética a través de las visualizaciones de la luz de cara y en la práctica de la habitación pues aquí está el retiro el 18 de diciembre y 20 de febrero y será presencial en los molinos y si tenéis preguntas pues podéis escribir al correo este sangra en el corazón at yahoo.com Ok, ¿can we take this off, Shishin? ¿Can we remove it? Gracias. Bueno, pues eso es todo. Hasta pronto. Con los que vais a estar, que bien tener la oportunidad de hacer esto pronto. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.